¿Qué podemos hacer para realizar las cosas que creen ustedes que deben de ser? En esta colonia, vean en el malecón y en otro lado como está tapizado de espectaculares o paredes o camisetas o barras gastándose el dinero que nos lo dan y única y exclusivamente lo podemos hacer en eso. No podemos gastar en otra cosa, no podemos hacerlo porque hay proveedores de ellos que nada más ellos son los que pueden de guerra. No lo permito, ni lo aceptaré, ni lo haré porque ya faltan menos días. El dinero que nos asignaron, ahí está, no lo tomaré y menos lo gastaré en toteras de esas que no sirven nada a mi pueblo. Ustedes son los que llevan al hombre al poder. Necesito cambiar las cosas, pero necesito cambiarlas con ustedes, con algo importante, algo que todos lo tenemos y que es lo último que tenemos que perder. La dignidad porque usted tiene que levantar la frente en alto, no permitir porque para eso usted va a elegir a un hombre o a una mujer para que lo represente. No vengo con banderines, no vengo con música, no vengo a traer nada porque no puedo traer nada. Me quitan la candidatura. Tenemos que ser iguales. ¿Saben por qué cambiamos? Por eso que hacemos. Porque alabamos a un hombre que es igual que nosotros, que un partido le dio una candidatura y le aplaudimos y le aventamos forras. ¿Y qué sucede? Pierde el piso. Eso es normal. Si nunca ha tenido y tiene, perdemos el piso. Pero yo puedo seguir y seguir hablando. Ustedes son los que quieren. Corrupción por un lado y traición. No gobernará ningún partido el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Gobernará el pueblo junto con su presidente municipal. Es responsabilidad del gobierno. Vayan al hospital. Vayan al Seguro Social. ¿Hay medicina? No, 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 no. Médicos no hay, ¿no? Y nos juzgan y nos atacan por todo lo que hacemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Me querían cerrar el edificio. Cuando digo una cosa la cumplo. Y sé lo que sucede en esta colonia. Sé que puedo meter la mano sin afectar a nadie. Voy a comenzar, recuerden, después del 5 de junio, Voy a comenzar con cada colonia a ver lo que necesidades que tienen. No necesito llegar hasta el día primero de enero para poder servir a la población y a cada una de las colonias. Lo voy a hacer, pase lo que pase. Es una palabra que estoy dando delante de ustedes. No quiero enfrentar por diálogos o por qué no voy a un debate. Ya me están atacando redes sociales, pues por qué no voy a un debate. Porque la gente que nos ataca, nos ataca atrás con sobrenome de redes sociales. Nos insultan, nos pegan. Les he pedido a mis compañeros que no contesten absolutamente nada. Que si ellos o algún medio me ataca, que me lo siguen haciendo si le dan de comer a sus hijos. Yo sé que él sabe quién soy. De ahí en fuera podrán decir misa. Que adelante. Yo estoy abierto a que ustedes me digan las cosas. No tengo nada que ocultar. ¿Por qué no voy? Porque me dan 5 o 6 preguntas, como a todos los candidatos. Y sobre ese tema voy a hablar. Por favor, ya no estamos chamacos, hombre. El debate viene aquí. Con la gente que nos lleva al poder. Para poder servir. Porque en la prensa. Ellos que nos pregunten abiertamente aquí. Aquí delante de ustedes. No con preguntas fáciles. A modo para quedar bien con una población. No voy a ningún debate. Punto. Así soy y así seré siempre. No cambio. Por eso. Por eso les pido. Que adelante. A lo mejor no pueda yo cumplir ahorita. Porque no me dejan. Pero el día 5. Recuerden. Recuerden que lo voy a hacer. Como lo he hecho. Y concluyo. Con algo tan importante para mí. Importante. Porque mi familia. Vive aquí. Mi pasión. Mi pasión es servir. Ayúdenme a servir. Servirles a ustedes. A los que merecen ser. Sirva a uno. Les pido nada más una sola cosa. Ténganme confianza. Ténganme confianza. Porque lo sé hacer. Y no le fallaré. No le fallaré a mi familia. No le fallaré a mis hijos. No le fallaré a la memoria de mis padres. A mis nietos. Y menos. A ustedes que me van a dar el apoyo. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!